What's Home, la mejor oportunidad de negocio. Grandes ingresos, a tu ritmo, con una muy baja inversión para comenzar y con los mejores planes de expansión y crecimiento a nivel nacional. What's Home es una empresa 100% mexicana especializada en mesa y cocina que genera grandes oportunidades de crecimiento, ayudando a crear estilos de vida y experiencias memorables para ti y tu familia. Contamos con una estratégica alianza con Cran Baccarat, marca líder en México, especializada en el segmento de vajillas y productos para el hogar de mesa y cocina, con más de 20 años de experiencia. Antes que nada, quiero agradecer a las miles de personas que a lo largo de estos últimos dos años pusieron su fe y confianza en What's Home. Una empresa cuya intención es generar bienestar en toda la sociedad, es fomentar el crecimiento personal y, sobre todo, empoderar a toda la gente que es parte de ella. En What's Home, nuestro mayor compromiso es compartir contigo todos nuestros aprendizajes a lo largo de más de 20 años en el segmento del hogar. De esta manera, desarrollamos productos de muy alta calidad y colecciones únicas, entregando momentos memorables alrededor de la mesa. A todos nuestros asesores activos y los que están por ingresar al negocio, quiero decirles que el ser emprendedor no es una tarea fácil y es por ello que en What's Home entregamos herramientas y damos facilidades para que este emprendimiento sea un éxito. Hablaremos de todos los beneficios que tendrás al pertenecer a la familia What's Home. Obtén grandes descuentos de hasta el 35% al comprar tus productos y ganancias de hasta el 50% del total de tu inversión. En What's Home, obtendrás beneficios al compartir el negocio desde el primer invitado y tendrás acceso al programa de regalos. Nosotros te brindamos la mejor plataforma digital y las herramientas necesarias para que tú solamente te encargues de generar beneficios para lograr las metas que te propongas. Si emprendieras un negocio por tu cuenta, pagarías cerca de $20,000 anuales. Te ofrecemos oficina y tienda virtual, capacitación continua, CRM y agenda digital. ¿Imaginas tener la oportunidad de manejar tu propio auto? Y aún mejor, tener uno mejor que el anterior por cada logro que tengas en la empresa. Existen niveles con los que puedes tener desde un auto compacto hasta uno de gran lujo. Pertenecer a la familia What's Home significa bienestar. Tendrás oportunidad de cuidar de ti y tu familia, ya que tenemos en el plan de carrera el beneficio de obtener un seguro de gastos médicos. En What's Home te consentimos, enviándote a los mejores destinos turísticos, con todo pagado, experiencias únicas e irrepetibles, premiando todo tu esfuerzo. El mismo esfuerzo que a la par cambia tu estilo de vida y genera bienestar para tu familia. Pero esto no es todo. Además, podrás acceder al exclusivo programa de joyería. Sí, nuevamente reconociendo tus logros y avances en la carrera. ¿Qué esperas? Acércate y pertenece a la familia What's Home. What's Home. El negocio del hogar.